Atención, bienvenidos a este canal, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El ganador de las elecciones en Venezuela, según las últimas encuestas, según un estudio por la Universidad Católica, Edmundo González ganaría las elecciones con más de la mitad de los votos. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus comentarios, de sus argumentos frente a esta información. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video para que esté bien informado, bien comunicado. Los resultados de este estudio fueron presentados en el evento, donde el rector Arturo Peraza dio la bienvenida. En este manifestó que este evento constituye un aporte más a la universidad para conocer datos fidedignos que permiten una mejor comprensión de la realidad y proporcionan datos para el análisis y debate público como se lleva haciendo desde hace años. Alta probabilidad de la participación en las elecciones. Según el estudio de las 1.200 personas consultadas, el 30,6% se autodefinió como chavista, el 40% de la oposición y el 29,5% dijo no estar en ningún bando. Más de la mitad estaría dispuesto a protestar si hay fraude en las elecciones. En cuanto a las expectativas sobre el 28 de julio, 26,7% de los entrevistados cree que Maduro gana y sigue en el poder. Para 20,8% la oposición gana, pero Maduro sigue. 35% piensa que la oposición gana y habrá cambio. 2,8% que no habrá elección y 14,4% no sabe qué pasará. En ese sentido, 46,8% aseguran estar dispuestos a protestar si se comete un fraude en la elección. ¿Qué expectativas tienen ustedes con estas elecciones en Venezuela? Los leo en la caja de los comentarios. Lo invitamos también a compartir a través de las redes sociales para que toda la comunidad esté bien informada. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Yo creo que hay que poner el acento en que... ¿Crees que Maduro entrega el poder? Si se plantea en términos de transición, es viable. ¿Cómo es eso? Una transición tiene que tener garantías para el que pierde el poder. Si nosotros llegamos con una cantidad de facturas, rencores y una venganza, que tenemos motivos para hacerla, que hay abusos de poder, violaciones de derechos humanos, sin duda. Pero así es difícil que sea una transición. La transición hay que irla planteando desde ya. Hay que desde ya... O sea, que hay que darle una salida. Hay que darle una salida. Y el mundo, que es el candidato, el mundo González Urrutia, tiene el perfil pintado. Si hubiese hecho un casting para un candidato, no encuentro mejor persona que el mundo González, que viene del mundo de la diplomacia, que ha estado cerca de presidentes, que entiende lo que son las transiciones, que es un hombre culto, políticamente formado, pero es un hombre que no era figura principal. Un hombre más bien apagado. Un hombre más bien... Pero es típico, así son las transiciones. Las transiciones no salen los que están primeros en las encuestas. Salen los hombres que pueden garantizar la paz y... O sea, que va a haber que negociar. Sin duda, sin duda. Hay que negociar con Maduro. Sin duda hay que negociar para lograr... Para lograr el reconocimiento y la posibilidad de una transición en Venezuela, hay que negociar con Maduro. Y si Maduro pierde las elecciones y su entorno le dice, de aquí no nos vamos, nos quedamos... Pero cuando un 80% del país quiere cambio, ese entorno es permeable a esa sensación. Esos policías que aplauden son permeables a esa sensación. O sea, pareciera que la transición es viable, que es un buen negocio político incluso para Maduro. Por eso es que el mundo está avanzado tanto, porque tiene un perfil ideal por una transición. Que se dé o no se dé, solo Dios lo sabe. Hay que esperar el 28. Estoy muy esperanzado. Yo estoy esperanzado con mi pasaporte listo para ir a... Pero la primera trampa es que tú no puedes votar. Pero es que lo que está votando allá no son los opositorios tradicionales. De aquella lista de Tasconta... ¿Cuántos millones de venezolanos que viven fuera? Se calcula 4 millones que estamos fuera, que no podemos votar. Pero eso, porque aquí el consulado de Miami, ya sabemos que hace rato que lo cerraron con esa idea, pero ellos han bloqueado a los consulados de Venezuela en el mundo entero. Y no permiten inscripción masiva de venezolanos en ninguna parte. Y los consulados no están ubicados. Nadie, nadie va a poder votar. Muy poco. Van a votar en algunos países. Bueno, pero votarán en total 100 mil venezolanos. De 8 millones que estamos fuera y 4 millones que deberíamos estar votando. Hay 8 millones ya afuera. Pero la noticia buena es que el chavismo, el aparato que llevó a Chávez al poder en el 98, ese mismo pueblo de sectores populares que está organizado políticamente, ahora está en contra de Maduro. Y es increíble que tú saques 4 millones de venezolanos de Venezuela, hagas unas encuestas y todavía 80% que era cambio y 60... La segunda trampa, solo el centro cárter, que me disculpen, pero que yo en las elecciones que a lo largo de los años cubrí en América Latina, el centro cárter dejó mucho que desear, sobre todo en lugares como Nicaragua, en la propia Venezuela, sus dictáminas, ¿no? ¿No hay una supervisión internacional verdadera de las elecciones? No las hay, pero lo vimos en las elecciones de Varina, en 2021, en la cuna del chavismo. Esas elecciones se ganaron a pesar del CNE, a pesar de... Bueno, llegaron a tener un general por cada parroquia, de todas las parroquias, ni siquiera en los municipios, en cada parroquia había un general designado por Maduro para lograr la victoria a favor de su candidato, que era Riaza, el yerno de Chávez, el padre del nieto de Chávez, casado con exesposo de una de las hijas de Chávez, que fue canciller, por cierto, y perdió. Eso va a volver a pasar porque no va a ser solo Varina, va a ser los 24 estados en conflicto ese día, y un pueblo... Oye, yo ojalá que tenga toda la razón. Yo soy de los optimistas. Yo creo que lo que no puede uno es quedarse en la casa, que lo que se está haciendo es lo que hay que hacer. Yo no lo llamaría optimismo porque nos ha costado mucho sufrimiento estos 25 años para llegar a este punto. No es un tema de optimismo. Se está poniendo contra la pared al reino. Es realismo de alguien que estuvo año y medio preso. O sea, yo conozco la realidad y sé pensar y sé entender cuándo las cosas están a favor y cuándo están en contra. En este momento están a favor. Qué bien. Mira, cuando regresemos, te voy a cambiar ligeramente de tema, la represión... Descíframelo. Un candidato mintiendo, es normal, pero es que los candidatos digan cosas que no pueden cumplir en campaña. Maduro está diciendo eso en un sector popular, apelando el miedo. Pero más que me entiendo, mira lo que está diciendo. Sí, está metiendo... ¿Va a haber un baño de sangre si no se vota correctamente por la... Pero eso no va a pasar. La gente va a votar en contra de él. Y el baño de sangre... ¿No es una amenaza? Sin duda es una amenaza, pero para cumplir esa amenaza necesita el aparato militar. Y yo tengo serias dudas de que el aparato militar, sobre todo los cuadros medios y bajos, acompañen a Maduro en esta nueva aventura porque... Pero hasta ahora lo han acompañado, ¿eh? Porque... En el 2015 la Asamblea Nacional se ganó y hubo un respeto de ese resultado. En el 2007 se le ganó un referéndum a Chávez y hubo un respeto de ese resultado. Porque él dijo ese referéndum de mierda. Hay un tema en los militares que... No, es ese que estamos refiriendo. La victoria de esa que él ha calificado... Sí, 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 con una mala palabra. Escatológicamente. Para los militares, no venezolanos, los militares en general, la democracia son elecciones. Las violaciones del sistema, los abusos de poder, son cosas que son atribuibles y para ellos son normal. Pero lo que sí mantienen como que... El síntoma principal de la democracia, la característica principal de la democracia para los militares es que hayan elecciones. Por eso es que vemos que a pesar de todo, Manacón está transitando por el país, logra llegar a los sitios con escollos, con circunstancias. Si los militares no quisieran que llegara, no llega. Nadie se puede oponer al poder de las armas y ella está llegando a los sitios porque hay colaboración interna. Hay debilidades en el sistema de represión de Maduro. Eso que está haciendo Maduro ahí... Vimos un lugar a donde ella llegó y la policía le aplaudió. Pasa. Dicen que hay más de 100 personas en su entorno arrestadas. De la oposición en los últimos meses, sin duda. Pero también no hay que olvidar que este es un régimen que tiene presos políticos desde hace 20 años. Tenemos a los policías el 11 de abril. Y si es riesgoso y si alguien es víctima de la represión y no es considerado presos políticos, son los entornos como los guardias, los seguridad, policías. Son no tomados como presos políticos. Hay que dejar claro que Ávila, el jefe de protección de María Corina, es un preso político como lo es los comisarios Guevara que tienen 11 años presos, como son los policías el 11 de abril. Y todos ellos deben ser liberados inmediatamente en la transición. Yo creo que hay que poner el acento en que... ¿Crees que Maduro entrega el poder? Si se plantea en términos de transición, es viable. ¿Cómo es eso? Una transición tiene que tener garantías para el que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.